innovación y conocimiento la innovación es una idea que evoluciona y se desarrolla en la mente de las personas crece a través de la comunicación y el trabajo en equipo hasta que se convierte en una realidad tangible esto implica identificar ideas para que fluyan se desarrollen hasta que se conviertan en nuevos productos nuevos procesos nuevos servicios este poder es precisamente uno de los objetivos del conocimiento habitualmente se considera que el conocimiento se refiere a pensar mientras que la innovación se orienta a hacer sin embargo la creación el conocimiento y la innovación son procesos distintos pero relacionados con una clara reciprocidad estas innovaciones presentan una serie de características que la hacen muy especiales suelen ser las más duraderas no podemos despreciar el hecho de que el nuevo conocimiento tarda en aplicarse tecnológicamente y otro periodo para introducirlo en la producción de procesos o servicios un ejemplo cotidiano la numeración minaria que ya está presente en el siglo 17 y vimos la primera computadora operacional en 1946 las innovaciones suelen ser híbridas casi nunca se fundamentan en un solo factor sino que convergen varias clases de conocimiento la computadora 2 en 1 o híbridas estos términos convertibles e híbridos ya eran utilizados en la tecnología el término convertible se refiere típicamente a los pc 2 en 1 que presentaban algún tipo de mecanismos de ocultación de teclado mientras que el término híbrido normalmente se refiere a dispositivos que ofrecen la disponibilidad de acoplar un teclado el conocimiento se distingue entre el conocimiento externo e interno y conocimiento individual y organizativo otra de las clasificaciones más utilizadas es la diferencia entre el conocimiento explícito y tácito el primero se puede codificar y formalizar siendo por tanto fácil de transmitir o compartir mientras que el conocimiento tácito por su parte es difícil de codificar y transmitir ya que está insertado en las creencias personales y en las experiencias de las personas las tecnologías de información y la comunicación son incuestionables ya que están ahí forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir amplían nuestras capacidades físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo social sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de trabajos porque sean esto lo que sean siempre requieren una cierta información para realizarlo un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras personas y esto es precisamente lo que nos ofrecen las tic aspectos positivos de las tecnologías de información y comunicación las tic están inundando el mundo moderno con implicaciones en cada una de las ramas de la sociedad actual hoy en día no se puede hablar de eficiencia o novedad si no existe una aplicación y correcta utilización de la tecnología moderna y es que se puede asegurar que hoy en día las tic tienen la respuesta efectiva a la mano las tic tienen una incalculable importancia para el desarrollo de la sociedad actual estas han generado un cambio sociológico a nivel mundial sin precedentes e impensados definiendo las características de la sociedad global actual y futura el desarrollo de las tic ha hecho que la realidad sobrepase todo lo esperado y su explosión comienza a ser un hecho evidente e imparable así como tenemos aspectos positivos también encontramos los aspectos negativos de las tic se han detectado insuficiencias como consecuencia de la mala distribución de las nuevas tecnologías entre los diferentes sectores de la sociedad las tic tienen efectos negativos cuando no son utilizadas de manera eficiente y equitativa los principales problemas o frenos que dificultan su más amplia difusión entre todas las actividades y capas sociales con el surgimiento de las tic las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del telégrafo en el año de 1833 actualmente estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicio que nos facilita la comunicación entre personas pero la experiencia con estos sistemas es relativamente reciente a lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad para ajustarse a las necesidades de comunicación éstas se han beneficiado en gran medida de los avances tecnológicos experimentados con el paso del tiempo que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas el uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de transmisión adaptados a las crecientes necesidades de comunicación han sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia hechos importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones y por tanto debemos nombrarla el 10 de marzo de 1876 gran bell inventa el teléfono en boston mientras que tomás watson construye el primer aparato el 11 de enero de 1927 se realiza la primera transmisión de radiotelefonía a larga distancia entre eeuu y el reino unido a cargo de ad y chi y la bristi postal office el primero de julio de 1948 tres ingenieros de bel laboratorio inventaron el transitor lo cual sin ninguna duda supuso un avance fundamental para toda la industria de telefonía y comunicación el 17 de agosto de 1951 comienza a operar el primer sistema transcontinental de microondas entre nueva york y san francisco a lo largo de 1956 comienza a instalarse el primer cable telefónico trasatlántico el 10 de noviembre de 1963 se instala la primera central pública telefónica en eeuu con componentes electrónicos e incluso parcialmente digital el 11 de abril de 1965 en sucosuna eeuu llega a instalar la primera oficina informatizada lo cual sin duda constituyó el nacimiento del desarrollo informático el primero de enero de 1984 por resolución judicial la compañía at y chi se divide en siete proveedores lo que significó el comienzo de la liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones a nivel mundial el cual progresivamente ha sido materializado hasta nuestros días desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido incorporando tecnología digital lo cual ha posibilitado todo el cambio y las nuevas tendencias a las que asistimos se abandona la transmisión analógica y nace la modulación por impulsos codificados o lo que es lo mismo la frecuencia inestable se convierte en código binario estableciendo los datos como único elemento de comunicación la revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de partida para el desarrollo creciente de la era digital los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas la caída vertiginosa de las materias primas y la superioridad de las tecnologías de información que combinaban esencialmente la electrónica y el software pero las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la convergencia de la electrónica la informática y las telecomunicaciones posibilitando la interconexión entre las redes de esta forma las tic se han convertido en un sector estratégico para la nueva economía desde entonces los criterios de éxito para una organización dependen cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas y de sus habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio la informática es la ciencia del tratamiento automático de la información a través de un computador entre las tareas más populares que han facilitado esta tecnología se encuentra elaborar documentos enviar y recibir correo electrónico dibujar crear efectos visuales y sonores maquetar folletos y libros manejar la información reproducir música y controlar procesos industriales la informática es un amplio campo que incluye los fundamentos teóricos el diseño de la programación y el uso de la computadora información utilizada como un componente indispensable en la sociedad moderna para procesar los datos con ahorro de tiempo y esfuerzo mediante el uso de computadoras la definición de tecnología que hacen harvey brook y daniel bill el uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo reproducible esto quiere decir que las tecnologías de información más que herramientas generadoras de productos finales son procesos científicos cuyo principal objetivo es la generación de conocimientos en la creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global las TIC tienen un impacto en la sociedad puesto que anteriormente cuando se hablaba de tecnologías de información y comunicación el primer pensamiento era una computadora y la navegación por internet hoy en día eso ha cambiado ellas abarcan todo el proceso que involucra el movimiento de información desde el internet, medio de transporte electrónico y el sistema operativo de información tablets, computadoras, laptops, teléfonos, móviles, el correo electrónico, la banca en línea las clases no presenciales también forman parte de las en cuanto a sus ventajas podemos nombrar beneficios en salud y educación aprendizaje a distancia nuevas formas de trabajo que comercializan en internet obteniendo menos gastos aunque por otra parte esta herramienta también tiene sus desventajas como el aislamiento el fraude o menores puestos de trabajo las tecnologías de información y comunicación también influyen en la opinión pública en los procesos de creación y cambio de las corrientes de opinión pública dependiendo de la edad estatus social el nivel de educación y estudio así como de vida trabajo y costumbre las TIC tienen un mayor impacto en la sociedad se da más un tipo de opinión u otra de diferentes formas de cambiarla a través de mensajes correos electrónicos blog aulas virtuales entornos virtuales entre otros espacios dentro del internet las personas se dejan influir positivamente como negativamente simplemente por haber visto en internet estos son la vía de la verdad para muchos de los ciudadanos sin saber que en ellos también se miente y se manipula aparte también se forma la opinión pública en función de los intereses de los medios y otros agentes importantes en el ámbito de las TIC hay dos teorías diferentes con respecto a esto la teoría espiral del silencio y la de agendas de los medios cuando una persona se encuentra dentro de un debate y no expresa su opinión si solo coincide con la minoría aunque intente hacerse oír la otra visión es seguida por tanta gente que no se escuchará la de esa persona o grupo minoritario y la teoría de la agenda safety o envío es la agenda de los medios que se refiere a los temas que eligen como relevancia pública y sobre lo que tienen que opinar lo hacen en función a sus intereses es por ello que las TIC desde sus inicios se ha mejorado día a día debido a la gran demanda de usuarios que poseen teniendo influencia desde los más pequeños hasta los más adultos mostrando así que las TIC tienen gran influencia a nivel mundial la cual no es mala sino mal utilizada